Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de misión 31 de mayo. La delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Michoacán recuperó 20 pensiones de padres migrantes para esposas michoacanas abandonadas. En estos dos meses que he estado como delegada, puedo decirte que con satisfacción el jueves pasado entregamos 20 cheques a familias michoacanas y que seguramente son pocos. Realmente para la cantidad de paisanos que tenemos con esa irresponsabilidad son pocos, pero también necesitamos que las madres, que las mamás se acerquen a nosotros para seguir fomentando, para entendernos y hacer equipo juntas en este sentido. Rocío Santos de la Cruz, delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Michoacán, dijo que ante el alto número de mujeres que son abandonadas por sus esposos que emigran a Estados Unidos, se ubicó a varios de ellos y con el apoyo de autoridades del vecino país se logró el cobro de la pensión. No, es gente que se va a Estados Unidos, que es enferma, que no logra pasar, que está en la cárcel, cualquier cosa. Los problemas son varios. Hasta ahorita tenemos localizados 30. Unos ya están con sus familias, otros ya tienen información de sus familias, y el último que ayer tuvimos que dar una mala noticia de una persona. Con un promedio de expedición de 600 pasaportes por día, el mayor a nivel nacional, Michoacán ocupa también el primer lugar en migración, con consecuente abandono de cientos de mujeres, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores intensificará el apoyo para el cobro de pensiones alimenticias. Con información de Sandra Sáenz, informa, Quasar TV.